El canasto de Tricotrá Buenos días amigos, buenos días queridos auditores, buenos días Angélica Buenos días Tita, ¿cómo estamos? Bien, muy contenta con todos estos copihues Hoy lo remarcaste, estamos en el programa del canasto de Tricotrá emitido por la Universidad del Pacífico, upatv.cl, para que nos puedan escuchar Tita, cuéntame, ¿qué tienes en tu canasto? Yo tengo unos copihues Yo tengo zapatos de tacón Yo tengo viento Yo tengo lluvia, poco Un poco de lluvia Pero lluvia Y yo tengo unas grandes invitadas Tengo un choripán Ah, entonces les voy a dar a mis invitadas choripán Muy bien, perfecto ¿Qué invitadas, Tita? Aquí, junto a mí, tengo acá a la María Pazmera y a la Magdalena Matei Grandes cantautoras chilenas Hola chiquillas, bienvenidas al programa ¿Cómo están? Estamos muy bien ¿Tú has escuchado sus creaciones y la voz que tienen? Yo las he escuchado, pero por supuesto Sí, yo creo que son las grandes del país Incluso yo he venido a escucharlas en concierto Tita, aquí mismo en esta universidad Que difunde su música y su voz Claro, esta universidad difunde lo bueno Eso es, Angélica Mira, hoy yo quiero celebrar contigo Esta preparación de las fiestas patrias Entonces ya sé lo que tenemos en el canasto Esto es nuestro programa de Tricotra ¿Cuál es el tema? Preparando las fiestas patrias Y un tiquití ¿Tienes algo que nos puedas contar hoy día De tus cuentos maravillosos Que siempre nos sorprendes, Angélica? Ya, voy a contar un cuento más o menos corto Que es un cuento en un video Que es El Al y los animales Es un corto de animación Basado en el mito de la creación del pueblo Aonikenk en la Patagonia Se trata del origen de la tierra Y que hay personajes malos Y que los animales hacen una treta para salvarlo Vamos con el corto El Al ya tiene cinco años Debes tener cuidado con el puma Es un animal muy peligroso Pero mira, abuela Inventé el arco y la flecha para defendernos Buen invento Podremos defendernos y alimentarnos Cóndor Dame una de tus plumas Para mejorar mi flecha No puedo Son mi único abrigo Y además me sirven para volar Está bien Está bien ¿Cuál pluma quieres? ¡Auch! 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 Quedarás para siempre con la cabeza Y el cogote pelado Ándate a vivir a lo alto de las montañas ¡Helal! ¡Helal! ¿Dónde estás? ¡Helal! ¡Helal! ¡Yo soy tu padre! ¡Helal! Esta madriguera no es segura para ti Si te quedas aquí Nostex te encontrará Y te comerá Vamos a pedir ayuda A los otros animales ¡Chingolo! ¡Chorlito! ¡Chingel! ¡Zorro! ¡Armadillo! ¡Pájaros! ¡Todos los animales! ¡Tenemos que reunirnos! He convocado esta asamblea Para salvar a Elal Noxtex, su padre Lo persigue para comerlo Silencio, silencio Yo sé cómo salvar a Elal Más allá de la laguna Se encuentra una tierra que solo yo conozco Es la Patagonia ¿Patagonia? ¿Dónde queda? ¿Lo conoce la Patagonia? ¡Shh! ¡Shh! Silencio Podemos mandar a Elal allí Nostex jamás lo encontrará El Chorlito es muy sabio Debemos hacer lo que él dice ¿Pero quién va a llevar a Elal A esa lejana tierra? ¡Sólo hay tres pájaros grandes y poderosos Que pueden cruzar el agua Y llegar a la Patagonia Cargando al niño en sus espaldas El cisne, el yandú y al flamenco ¡Chingolo! ¡Trae al cisne! ¡Armadillo! ¡Busca al flamenco! Y ustedes zorro y chingue Encuentren al yandú Deben volver lo más pronto posible Con todos ellos Mientras tanto ¡Shh! ¡Pájaro pequeño y valiente! ¡Shh! De inmediato ¿Te gustó, tita? ¡Uy, sí! Maravillosa Acá estábamos Comentando Comentando Con la Magdalena Que a ella También este cuento Le recuerda Otros cuentos Que a ella le contaban Cuando era chica ¿Cómo se llamaba? La Tenquita La Tenquita Mi mamá me contaba Muchos cuentos tradicionales De tradición oral Había uno que se llamaba El Diablo Útil Otro era El Maestro Pobreza y Supermiseria Era entretenido Muy entretenido Acostarse y escuchar los cuentos ¡Ay, qué increíble! De la mamá O sea que tú también tienes Tu mamá también Tiene que haber cantado ¡Harto! ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tienes algún recuerdo De alguna canción? Sí, mi mamá siempre hacía Mientras hacía la C Había una canción que me encantaba Que era como bien ridícula Pero siempre me sorprendía Y me gustaba escucharla Y era Tengo una primita Caramba Qué cosa tan fea Coja, viaja, manca Caramba Se llama Matea Hay un subteniente Caramba Tuerto y jorobado Que de mi primita Caramba Se haya enamorado Su mamá le dice Caramba Piénselo muy bien Que si no se casa Caramba La dejará el tren Y esto, y esto, y esto Caramba Es muy conveniente Porque a mi primita Caramba No le quedan dientes No le quedan dientes Ah, qué verdad Me fascinaba escucharla Me sorprendía mucho Que además no tuviera dientes Era muy entretenido Qué bonita Le recordamos a los auditores Que se van incorporando Que estamos transmitiendo En upatv.cl Y en nuestro programa El canasto de trigo tra Programa de literatura infantil Y de música Y la persona que acaba de cantar Es Magdalena Matei Una preciosa canción oral Muy buena Muy buena Magdalena Muy buena Qué entretenido Además con tanto hermano Sí, sí Hay muchas historias ahí Pero es bonito Lo que se transmite Sobre todo Que mi mamá también Era de la zona De campo De Colchagua Entonces La tradición Se transmite igual Entonces eso también Es súper bonito Como va quedando En uno después Al traducirse Se traduce en las canciones También En lo que uno escribe ¿Y lo traduces tú A tus hijos? Lo traduzco a mis hijos Absolutamente Absolutamente Más que decírselo Yo creo que yo lo tengo También en la genética Entonces Algunas actitudes Tal vez Algunos dichos También ¿Como cuál? A ver, ¿cuál dicho? No, no sé O el chuta No sé La manera de decir las cosas La manera de hablar De repente Ahora no se me viene ninguno Pero de repente También las rimas Por ejemplo Jugamos mucho con rimas Tú has hecho cuentos Trabajales Y he hecho Un par de cuentos Sí ¿Que tienen algo De folclórico? No, fíjate No, pero tiene que ver Con el tema De la imaginación Yo creo que lo que nos regalan También las tradiciones Que al no leer Sino que al escuchar Tú Te vuelas mucho Te imaginas Los personajes Entonces Desarrollas mucho Sentido de la imaginación Muchas gracias Magdalena Quiero pasar ahora Al cuento Perdóname Tita Pero quiero pasar Al cuento de De la tierra El cuento De la tierra Ya, veámoslo El cuento Se llama La tierra De Carmen Solé Bondraella De Joseph Pagamont Y la editorial Y la editorial Es Bordas Imagina Imagina Un inmenso espacio Donde Algunas veces Llueve Y cuando llueve Las plantas Y las flores Y los árboles Crecen Y nacen Los ríos Y nacen Los mares Donde viven Los peces Y todos Los animales Imagina Un lugar Maravilloso Con campos Bosques Casas Y ciudades Montañas Grutas Piedras Y rocas Fierro Carbón Plata Y oro Un lugar Donde Todos Vivimos ¿Te lo imaginas? Es la tierra Quise Contarles Este cuento Porque Si bien es cierto Nuestro tema De hoy día Es preparando Las fiestas Patrias Y todos Como que nos ponemos La bandera chilena En estos días Del mes de septiembre El cuento De la tierra La tierra Es universal Y en Chile Tenemos una Tierra maravillosa Pero también La tenemos Todos Y es La responsabilidad De todos Imaginarnos Un lugar Hermoso Para cuidarla ¿Algún comentario? No Quedamos Era muy bonito Realmente El cuento Quedamos un poco Como para adentro ¿No? ¿Cierto? Simple Es necesario Fijarse en estas cosas Porque es cierto Que de repente Uno se va Como en toda la banda Celebración Pero falta tomar Un poquitito Conciencia De donde estamos Pisando Claro De lo que tenemos Además que bonito Que los cuentos infantiles Igual a uno le llegan Yo creo que uno Tiene el corazón De niño Despierto Siempre Es importante Tenerlo Tenerlo Activo Sí Muy cierto Lo que dice La Magdalena Y quisiera También preguntarte A ti María Pá ¿Tienes algún Recuerdo Ese Recuerdo De cuando niña De alguna canción Que te cantara tu mamá O O que tú tuvieras Por tus profesores Que te hubieran dejado Sí También cantábamos harto Con mi mamá Pero yo siempre Pero ya la cantaba acá Pero en realidad La primera que se me viene a la cabeza Cuando pienso En cuando era chica Así como canciones Una vez que estaba viendo La competencia folclor Del Festival de Viña Que me encantaba Cuando era chica Y salió una canción Que yo la anduve cantando Como dos años Así Toda mi familia Se arraía de mi coro Y como que El coro decía ¡Ahora! Y toda la gente Tenía que cantar Y entonces yo trataba De hacer eso en mi casa Y ya nadie quería cantar Más la canción Y en verdad Es muy Y me acuerdo un poquito Pero era más o menos ¿Ahora cómo era? Cariño Te espero a la una Cariño Te espero en el muelle Y bajo La luz de la luna Seremos dos almas Que sueñen Ahora Cariño Te espero a la una Cariño Te espero en el muelle Y bajo La luz De la luna Seremos dos almas Que sueñen Eso me acuerdo Qué lindo María Pá Qué lindo Oye María Pá Y otra canción Que a mí me gusta mucho ¿Te acuerdas? En las aguas del tolten Ah, qué linda Eso no la conozco Yo la cantaba en el coro En el colegio Yo también Cuando era chica Escuchaba Mira En las aguas del tolten Lanza al aire Sonda queja A manera de canción ¡Gracias! 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 Este programa A lo que hemos logrado Qué bonito Gracias por estar acá Les quiero Recordar que estamos Transmitiendo Estamos en nuestro programa El canasto de Tricotrá Y les quiero hacer Una pregunta A las tres que están acá ¿Saben ustedes La diferencia Entre mitos y leyenda? No Estoy deseosa De saber Tu explicación Parece que La leyenda Es algo No La leyenda Se transmite Tres de generación No Es que hay algo Que tiene que ver Con la realidad Realmente algo De la tradición Del pueblo Y otra cosa Que no necesariamente Haya ocurrido Que es como algo Más mágico ¿Cuál sería esa? ¿El mito o la leyenda? El mito Yo creo que es la leyenda Al revés Yo creo que es el mito Sí Oye Pero muy alejadas No están O sea Estamos cerca Pero sé que hay una diferencia Los mitos Son las explicaciones De los hombres primitivos Que le dieron A los fenómenos De la naturaleza Que no sabían explicar Entonces tenían que inventar De que habían unos seres Con superpoderes Y ahí aparecieron Los buenos Y los malos Y las leyendas Están basadas En algo histórico Entonces para poder Exagerarlo Darle este sabor Que también son Para describir Un poco La naturaleza Esa es una Es para darle Como el sabor Y se repite Y se exagera El caleo Se mantuvo En una leyenda En una leyenda Porque sí existió En cambio el mito Claro no Y los mitos Casi siempre Tienen más que ver Como con deidades ¿O no? Absolutamente Sí Porque son la descripción De la geografía Que no saben Por qué Fuerza de la naturaleza Fuerza de la naturaleza Qué interesante Ambas se transmiten Y algo muy bonito Que los mitos Y las leyendas Es la identidad Del país Entonces cuando ustedes Se interesen O viajen Y quieran Saber o conocer De un país Como el carnet Y la entidad Que nosotros tenemos Aprendanse las leyendas Busquen Y van a conocer el país María Pá Quiero recomendar A ustedes Y a los auditores Un libro O varios libros Que de repente Aparecen junto Con los diarios No sé cuál Pero también está Como un libro Único editado Del Oreste Plath Ah sí Bueno Sobre mitos y leyendas Ahí está todo Hay un trabajo Súper bonito De Chile Además de los mitos Y leyendas De todas las tradiciones De los juegos Del cantar De los pájaros chilenos Los ditos Las historias De los ditos De dónde vienen Es muy bonito Muy recomendable Bueno Esta información Yo la saqué De Oreste Plath Que él es un recopilador Maravilloso Del folclor chileno Gracias María Paz Por tu recomendación Yo Angélica Tú tenías Algunas sugerencias Para Pero esta vez No son sugerencias Tita Ya que hablamos De la diferencia De los mitos Y de las leyendas Les quiero contar brevemente A ustedes Y a todos los espectadores Del canasto de Tricotras Sobre Una Una leyenda Por ejemplo Se ve en pantalla ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Estamos viendo ahí? Una bandera Una bandera Una mano tocando una bandera ¿Qué podría representar? ¿Qué leyenda Podría representar? A ver ¿Japón? No, bueno De Chile Muy bien Tita Esta es la leyenda De la creación de Chile Les voy a contar ¿Cómo se creó Chile? ¿Según? Según la leyenda Es que no tiene autor No hay autor La leyenda Ni los mitos No tienen autor La leyenda Esta es la creación De Chile Que es más bien Un mito En un principio Dios creó Las maravillas del mundo Pero sin embargo Cuando terminó Se dio cuenta Que había muchos Pedazos sueltos Tenía partes de ríos Tenía partes de montañas De valles De desiertos De bosques Praderas Y colinas Y en vez de dejar Que estas maravillas Quedaran sueltas Dios Las dispuso En un lugar El más lejano De la tierra Y así fue Como se creó Chile Qué lindo Muy angélica Pero también Está caicay Tren Tren Que habla De la formación También de las montañas De cómo se fue creando De la serpiente Pero tenemos Muchísimas leyendas Por eso Nosotros vamos Te voy a contar ahora Según las imágenes Vamos a asociar Leyenda y mito Con las imágenes Y luego en el próximo programa Que también vamos a hablar De Ya las fiestas Padres pasaron Vamos a hablar De otra ¿Qué es lo que ven ahí Chiquilla? Una flor Una flor ¿Cómo se llama esa? Esta es una flor maravillosa Que crece en el norte de Chile Se llama la añañuca Esta flor roja Es una flor de la tristeza Y les voy a contar Cómo nació La añañuca Que crece Cerca del valle Copiapó Y de Quilimarí Dicen que Cuenta la leyenda Que un día Un minero Andaba buscando la mina Él necesitaba Hacerse millonario Y conoce A una niña preciosa En ese lugar Del norte de Chile Se enamoraron Y empezaron a vivir juntos Y eran muy felices Comiendo perdices Pero en algún momento Él soñó De que él tenía Que ir a buscar esta mina Para hacer fortuna Volvió a su sueño primero Quiere buscar la mina Para hacerse fortuna Y el día siguiente En la mañana A las 6 de la mañana Él salió Y ella nunca supo Por qué él se fue Y ella esperó Y esperó Y esperó Y lloró Y lloró Y lloró Entonces Ella tan bonita De tanta pena Se murió Y la enterraron En un día lluvioso En el desierto En pleno valle Y el día siguiente Salió el sol Y el valle Se cubrió De floras rojas Que recibieron En nombre de Añañuca La mujer triste Y el minero Y el minero Nunca más volvió Ah, qué triste Pero esta flor hermosa Nace de la De la tristeza Vinicio Dice eso De la tristeza O sea Lo mejor es la alegría Pero Es necesaria la tristeza Claro Para Para producir cambios O para reconocer la alegría Hay que pasar por la tristeza También O para lavarse Claro Para dejar de endurecerse Claro, claro Para dejar ¿Qué es lo que ven En la pantalla, chiquilla? Una laguna Bien ¿Conocen esta laguna? Seguramente la conocen ¿Cuál es? No Dinos Desgraciadamente No, porque es hermoso ¿La laguna del Inca? Esta es la laguna del Inca Que está en Portillo También tiene una historia Más o menos triste Pero no se las voy a contar La voy a dejar Para el próximo programa O para que averigüen El trauco Bien, María Paz Me encanta la historia del trauco Sí Perfecto Encuentro muy interesante Entonces usted la va a traer Para el próximo programa Que también la voy a dejar Y usted va a contar La historia del trauco Queda invitada Para nuestro próximo programa ¿Sabes qué? Me decían la trauca El próximo programa Voy a contar por quién Por quién es la trauca Excelente, María Paz Por favor Entiendo No olvidemos, chiquillos auditores Que estamos en el programa Programa de Tricotra Programa de Música y Literatura Infantil Con Tita Angélica Nuestras invitadas Y les voy a contar La última leyenda Que... ¿Qué ven ahí en la pantalla? Corderos Becerritos Becerritos Bien, esta es la historia De la calchona La calchona que tiene Varias versiones En realidad no se han puesto De acuerdo Entonces les voy a contar Algunas personas La definen como Una mujer fea Y mala Que ataca a los jinetes Y otras Mencionan que tomando Forma de animal O sea, de oveja Ataca a los hombres Desobedientes e infieles Entonces tenemos Que mandar a la calchona Cuando tengamos un problema Que vaya como oveja Hay quien lo ataque Son como ovejas con fono Claro Ese podría El caleuche Perfecto Y este es el caleuche Que lo vamos a ver Para el próximo Sería interesante Hacer una mezcla Con todas las leyendas Una mezcla de Es que son muchísimas María Pá Una curiosidad breve Entonces es que Esta bandera La de Chile También fue La primera bandera de Cuba La misma La misma La misma ¿Y quién tuvo que cambiar? No, no No me da para tanto La memoria No, Cuba Cuba la cambió Cuba la cambió Pues Si nosotros Nos quedamos con esta Claro Pero fue como que Fue como que Chile Se la prestó Chile se la prestó Claro, obvio No te preocupes Claro Claro Todos los pasos Claro Obvio Oh, tanta información Tita Qué pena despedirnos Porque estamos terminando Sí, yo quiero agradecerle A la María Paz Y a la Magdalena Magdalena Matei María Paz Mera Que han estado junto a nosotros Con su encanto Porque cada una Es encantadora No, y además cantan Pero Encantadora por su canto Encantadora Y cantadora Cantadora Y Encantadora Claro Tanto que somos Una leyenda Serán una leyenda ¿Tanto sí? ¿Serán un mito? ¿Seremos una leyenda? ¿Un mito? Pero antes de que Nos despidamos cantando Tita Yo les quiero agradecer A la revista Carrusel Que nosotros tenemos alianza Con la revista Carrusel Estupenda para los padres Café Grato Quiero agradecer A Daniela Rossi Retomo La Daniela Rossi De la revista Carrusel A Panorama Niños Gracias a Mala Por estar escuchándonos Y Si quieren niños Panoramas Papás Mamás Tutores O gente grande Que quiera salir Este 18 Incluso esta semana A partir de Yo creo que la próxima semana Busquen Panorama Niños Punto CL Y hay panoramas de todo Pagados Gratis Excelente Gracias a Mala Café Grato Que Estaba muy rico Tomé poco Pero rico Y Lorenzo Salle Que está en la parte técnica Y que nos ayuda Que sin él Este programa Sería un copihue O sea Tan linda O sea Sería demasiado frágil Y estaría en los bosques No existiría Porque está en peligro Estaría en peligro Eso es lo que quise decir Que está en peligro De tensión Si Está bien Que ahora es la aclaración ¿Entendiste? Si Ahora si Nos vamos contentas Cantando Pero los invitamos Para el próximo programa Que es de aquí A 15 días más Donde las fiestas Ya van a haber Ya van a haber pasado Para que nos volvamos A juntar en el canasto De Tricotra Un programa de literatura infantil Y de música Emitido por la Universidad Del Pacífico En Upatv.cl Vamos despidiéndonos Chiquillas Con una Cuarito Para mi tristeza Violeta azul La brina roja Va mi pasión Y para saber Si me corresponde De eso Con blanco Manzana y yo Si me quiere mucho Un poquito Nada Tranquilo Queda mi corazón Ajá ¡Eja! Lindo Gracias Bravo Gracias chiquillos Chau Chau Despídense Chau 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 Primero salto Luego empiezo a caminar Después aplaudo Y digo Trico 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 Trac Muevo mis manos Y las hago juguetear Miro al cielo Y me pongo a dibujar Me voy cantando Y tocando Al compas De este tambor Esta canción Que le da fuerza Al corazón Primero salto Y luego empiezo A caminar Después aplaudo Y digo Trico Trico Otra Muevo mis manos Y las hago juguetear Miro al cielo Y me pongo a dibujar Me voy cantando Y tocando Al compas De este tambor Esta canción Que le da fuerza Al corazón Trico 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 Trico